El año número 9 ya vamos con el vestite, el sábado 28 de octubre en el Parque Federal. Vamos a estar con una nueva edición del vestite en esta concientización por el cáncer de mamas. En el parque y actividades, las de todos los años, clases de zumba, la clásica caminata, va a haber una presentación de arte urbano y además este año tenemos como dato importante la medición de la huella de carbono dentro del programa de responsabilidad social jerárquicos llega en esta edición con esa medición, así que es súper importante que quienes participen puedan contribuir en estas condiciones que van a estar dadas en eso en particular, que puedan llevar su botella de agua, que puedan ir en bici, caminando, en auto compartido y que bueno, sobre todo el motivo principal por el cual estamos convocando sea el motivo por el cual vayan al parque. Ese mismo día nosotros vamos a estar haciendo entrega de las remeras a quienes se acerquen. Es para toda la comunidad en esto de la sensibilización, la prevención y los controles médicos que requiere esta enfermedad, es una actividad que convoca a todos, no solamente a las mujeres, muchas veces pensamos que son las mujeres las que atraviesan esta enfermedad y es algo que debiera convocar a todos los grupos, a las familias, a los amigos, a las parejas. Hoy el 90% de los casos que son detectados a tiempo a través de estos diagnósticos en esos estudios de controles periódicos son recuperables. Si lo hacemos a tiempo y sabemos qué es lo que tenemos que hacer podemos evitar pasar por toda esa transición de esta enfermedad.